Nada podrá amedrancarme, si estás conmigo Dios Vamos a escucharlo con una canción que le escribió William Consuegra La trae el grupo Guarachas Bam Así que bueno, vámonos con el Rey de la Guaracha Aquí en Línea de Acordeones por Salí 304.3 FM Yo escucho Línea de Acordeones Aníbal, Aníbal, lo llama la sensación Velázquez Aníbal, Aníbal, lo llama la sensación Velázquez Es un internacional reconocido Su fama recorre el mundo y es oído Es un internacional reconocido Su fama recorre el mundo y es oído También lo llaman el mago Es Aníbal, a todos pone a bailar Es Velázquez, con su hermano José Hito Es Aníbal, que se sabe en Guarachar Y es Velázquez Esa brosura Con Guarachas Bam Bam Sí Aníbal, Aníbal, lo llama la sensación Velázquez Aníbal, Aníbal, lo llama la sensación Velázquez Con sus canciones que no pasan de moda Al pasado y al futuro se acomoda Con sus canciones que no pasan de moda Al pasado y al futuro se acomoda Es el rey de la Guaracha Es Aníbal, es el rey en Navidad Es Velázquez, es el rey en Carnaval Es Aníbal, es el que pone a gozar Es Velázquez La Comisión de la Comisión de Abol Es Velázquez La Comisión de Abol Es Velázquez, es el que pone a gozar ¡Gracias! ¡Gracias! Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria ¡Ay, hombre! Tu amor formó parte de la voluntad de un hombre Y ese hombre fui yo, tú bien lo sabes falsaria Tú después del nudo destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Tú después del nudo destrozaste corazones A tu primer amante y a este hombre que te ama Oye, me falsaria, ya tú no me quieres Mi corazón y eres mejor es que te vaya Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Aunque me toque morir La pena me va a matar No te afiadaste de mí Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Si tú ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabal Eso pasa cuando uno quiere Si tú ya no me quieres, mejor te dejo No confiaré en mujeres, mi consejo Estuve en tu casa y muy mal me despediste Vio que el tiempo pasa pero nunca me escribiste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Yo vivo pensando que si nuestro amor fracasa Viviré llorando y la culpa tú la tuviste Con el miscumbre siempre me traicionaste Me sobran razones falsarias para dejarte Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Aunque me toquen morir La pena me va a matar No te hacía gastar de mí Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Y con tu lejanía me voy en Guayabal Ya no eres la vida mía y te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar Aunque me toquen morir La pena me va a matar Ay, ay mi amor Muy bien, tan solo 14 minutos Han pasado después de las 9 de la mañana Aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En Salitre, 104.3 FM Bueno, escuchamos a Pablito Atuesta Con una canción de su propia autoría Falsaria, ¿ves? Esta canción grabada en el disco Mi Consagración del año 1985 El conjunto de los concertistas Como acordeonista invitado En esa producción estuvo Ismael Rudas Interpretando justamente la canción Falsaria Bueno, recordemos Pablito Atuesta Conocido como el hijo de los corraleros Desde muy niño Estuvo muy ligado a los corraleros de Mahagual Al maestro Alfredo Gutiérrez Incluso, bueno, en el año 1977 Grabó un disco con Wadi Bredan Y el acordeón de Alfredo Gutiérrez Ya más adelante Pues lo encontramos en el disco Mi Consagración Con Alfredito Gutiérrez Con Ismael Rudas Tiene la producción Mi Delirio del año 87 Con Julián Rojas Siendo un jovencito De las primeras producciones Que grabó Julián Rojas Tiene Loco Encanto Del año 1984 Pablo Atuesta Y los concertistas Con Wilfran Negrete Grabó esa producción Tiene también el disco Su Nuevo Estilo Con Jorge Rojas En el año 1988 A Volar Bailando Del año 96 Con Wilfran Negrete Y tiene Conquista Fácil También con el acordeón De Wilfran Negrete Bueno pues Pablito Atuesta Aquí en línea de acordeones Bueno y justamente Los pasados días El mes de septiembre Pues hicimos un grupo Bueno hicimos Hizo nuestro amigo Edgardo Rivera Hizo un grupo En Baxac Del Festival Cuna De Adoradores Y bueno ahí cultivamos Bastantes amistades Personas de Villanueva Departamento de La Guajira Otras personas Del interior del país Pero bueno Todos con un fin en común Pues los vallenatos celestiales Los vallenatos cristianos Y bueno por ahí Nos conseguimos Al amigo Rafael Mercado Bueno pues Que es un excelente Cantante Compositor Y bueno Nos hizo llegar Sus canciones Así que vamos a escuchar Una muy buena canción Se llama Yo Tengo Un Dios Le escribe el propio Rafael Mercado Él mismo la interpreta En su voz El acordeón es de Ariel Valdés Así que vamos a escuchar Este vallenato celestial Aquí en línea de acordeones Como siempre Para la honra y la gloria De Dios Desde Salí 304.3 FM En Lagunillas En Estado Mérida En Venezuela Los compositores También suenan En línea De acordeones Para Juliana Valdés Y Jonathan David Taliano Oye mi amigo Yo he venido a ti Y quiero confesarte Y tengo un Dios Que puede darte vida Puede darte amor Y puede transformarte No te acostumbres A vivir en derrota Recuerda que con él Es la victoria Y tú tú al eres Más que vencedor Si le creyere Ya verás su gloria Que te detienes Pa aceptarlo ahora Como tu padre Rey y Salvador Yo te lo digo Porque yo viví Esa aflicción Que yo estoy viviendo En ti Y solamente Él puede ayudarte Hoy con firmeza Te puedo decir Que tengo un Dios Que está dentro de mí Y que pago mis pecados No con sangre Él puede darte todo Él puede darte vida Él puede darte lo que tú más necesitas Él puede darte todo Él puede darte vida Él puede darte lo que tú más necesitas Con la costumbre Con la costumbre Se vive en derrota Recuerda que con él Es la victoria Y tú tú al eres Más que vencedor Si le creyere Ya verás su gloria Que te detiene Que te vas a soltar Morar Como tu padre Rey y Salvador Ay, fluye, fluye Espíritu Santo de Dios Más que vencedor Más que vencedor Más que vencedor Oye mi amigo Yo he venido a ti A hablarte de mi padre Más que un tiempo Estuve igual que tú Cargando aquella cruz Y al vino a rescatarme Que yo también fui esclavo De las drogas De las mentiras Y de muchas cosas Que me alejaban De mi Señor Hoy soy su siervo Y sirvo en su obra Ya no me acuerdo De aquellas cosas Una criatura nueva En Cristo soy Yo te lo digo por si es yo Vivir Esa aflicción que yo estoy Viviendo en ti Viviendo en ti Y solamente Él puede ayudarte Hoy con tu firme Esa viviendo en ti Esa viviendo en ti Esa viviendo en ti Esa vivienda Por mi Y yo te hablo amigo Del Dios que da vida Y viva Y viva en abundancia El aniversario vallenato Vivo por primera vez Con Adalberto Ariño Y Oscar Negrete Donde fueron los primeros jóvenes En grabar música vallenata Mucho antes que grabaran Los cantantes Rafael Orozco Y Diomedes Díaz De esta forma Grabó en la música secular Cinco discos Como intérprete Hace ocho años Se convirtió en Cristo Jesús Y ha grabado un disco Que se llama Abre tus ojos A la luz de Cristo Junto a los acordeoneros Andrés Bello Harold Santana Y Andrés Bolaños De esta producción Se desprendieron los éxitos Amigos míos De la mano de Dios Y abre tus ojos Actualmente está grabando Una nueva producción Que se llamará Por amor Una noticia de Dios Y ahora Un vallenato celestial Yo sé que por un poco de tiempo Que estamos viviendo en esta tierra Por Jesucristo pagando un precio Pero es hasta el día que el mismo venga Yo sé que por un poco de tiempo Estamos viviendo en aflicciones En angustias y padecimientos Pero también en consolaciones Pero llega el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Cuando no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo De estar con Cristo en la eternidad Recibiendo el premio El tesoro de la salvación Porque los cristianos Porque los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Cuando no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo Pero viene el tiempo De estar con Cristo en la eternidad Recibiendo el premio El tesoro de la salvación Música Música Daniel David Orozco Leiva Oye mi rey Nuestra ciudadanía Nuestra ciudadanía está en el cielo Pensemos en las cosas de arriba Porque lo de abajo es pasajero Y sé que muy pronto se termina Parece que perseveraremos Porque ya se acerca su venida Nuestra fe por nada Nuestra fe por nada cambiaremos Viendo las señales ya cumplidas Pero llega el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Cuando no habrá llanto ni dolor Porque viene el tiempo De estar con Cristo en la eternidad Juntico al maestro Dándole siempre la adoración Porque los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Cuando no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo De estar con Cristo en la eternidad Recibiendo el premio El tesoro de la salvación Porque los cristianos viviremos Eternamente y para siempre Para nosotros no hay segunda muerte Estaremos con Cristo para siempre Pero viene el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo Cuando no habrá llanto ni dolor Pero viene el tiempo De estar con Cristo en la eternidad Recibiendo el premio El tesoro de la salvación Pero viene el tiempo Donde ya no lloraremos más Pero viene el tiempo 9 con 26 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Y bueno, estábamos escuchando Alfredo Orozco en la voz Harold Santana es el hombre Que interpreta el acordeón Y bueno, la canción Eternamente y para siempre De Dagoberto el Negrito Osorio Bueno, esta canción Hace parte de la producción Que va a salir también ahorita A final de mes Sale esta producción De Alfredo Orozco y Harold Santana Se llama Una noticia de Dios Esa producción creo que está Pautada para el 25 de octubre 25 de octubre Creo que está pautada La producción De Alfredo Orozco y Harold Santana Que bueno pues Todos los temas Que han dado en adelanto musical Todos Están como quien dice Pues bendecidos Primeramente por Por Dios Y bueno pues justamente A ver, nos confirma aquí el operador Espéralo muy pronto Dice bueno La noticia que traemos Es que Dios quiere verte enamorado de él Así es el eslogan De esta producción Una noticia de Dios Alfredo Orozco y Harold Santana Que bueno Viene con nueva imagen Alfredo Orozco Con este Este nuevo disco Y bueno Las canciones que han venido En el adelanto Todas son exitosas La canción Una noticia de Dios De Daniel Miss Oviedo Es muy buena La canción Por amor También es una De las canciones Exitosas Que bueno Ya han sonado Tienen meses sonando Incluso por ahí También está La La canción Que es de Jace Jacob ¿No? Una canción que es De corte romántica Y le hicieron La La adaptación A Vallenato El 29 de octubre Perfecto Nos confirma el operador El 29 de octubre Es el lanzamiento De una noticia de Dios La nueva producción De Alfredo Orozco Y Harold Santana Viene con nueva imagen Incluso y todo Una imagen bastante Fresca Juvenil Y bueno Como siempre Alfredo Orozco Y Harold Santana Pues con sus Excelentes canciones De corte cristiano Todos Proponemos en Cristo Queremos por taler Bueno sí señores Como quien dice Todo sea para la honra Y la gloria De Dios Y bueno pues Aquí estamos Ahora con el fondo musical También del ministerio musical Rema ¿No? Sí señores Elgarlo Rivera Y Andrés Martínez Más bendecidos No se puede Bueno y vamos a escuchar Un artista Que es también Un compositor Es cantante Es abogado De profesión Y bueno Sus primeros discos Los grabó Con el acordeón De Israel Romero Estamos hablando De el doctor Daniel Celedón Orsini Cuando grabó El disco Versos del alma En el año 1975 Después grabó Amigo mío Con Ismael Rudas En el año 76 También grabó Bueno antes de Amigo mío Grabó Rumor Vallenato También con El pollo ira En el 77 Giramundo Con Norberto Romero Diferentes En el 78 Y Grito de amor En el 79 Esas tres producciones Con Norberto Romero Y ahí vendría pues Una época dorada El doble poder Con Ismael Rudas Los discos Volvimos Del año 1980 Excelente Del año 81 Tesoro musical Del año 82 Con más fuerza Del año 83 Incontenible Del año 84 Ahí viene la separación De Daniel Celedón Y Ismael Rudas Y vendría Gabriel Chiche Maestre Su primera producción La graba Con Daniel Celedón Apoyémonos Mutuamente Después vendría Unión nuevamente Con Norberto Romero En el año 87 El disco Que amanezca Y luego Diviértete Con Ismael Rudas Nuevamente En el año 90 Grabó un disco Con sus amigos Daniel Celedón Y sus amigos Con Bolañito Alfredo Gutiérrez Fello Gámez Ismael Rudas Entre tantos otros En el año 92 Graba El último Cóndor Con Alfredo Fello Gámez Y en el 94 Mi cuñadita También con Fello Gámez Después vendría La producción Nuevamente Con Ismael Rudas Cerca del año 97 98 Luego tenemos Producciones Con todos sus acordeoneros Los grandes éxitos Y el año pasado Sacó un disco Se llama Usted no sabe Quien soy yo Con el acordeón De Juan Carlos Padilla Si señores Este muchacho Talentoso Y bueno pues Daniel Celedón Que es uno De los compositores Que ha demostrado Pues Que se mantiene A pasar del tiempo Sus canciones Son clásicas En el mundo Del vallenato No solamente Las que ha grabado Él mismo Sino las que Él compuso Y le grabaron Otros artistas Bueno Tiene canciones Muy exitosas Los pobres arahuacos Es de Daniel Celedón Versos del alma También es de Daniel Celedón El abuelo Migajas de amor El limosnero Fraternidad Compañera Esas son canciones Que escribió Daniel Celedón También tiene Tiene las canciones Campanita Que grabó El Turco Gil Con 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 Leo Dan Esa canción También es De Daniel Celedón Mujer Marchita La grabó Jorge Oñate La India Grabó Alfredo Gutiérrez También es Una canción Letra De Daniel Celedón La La bandera Que grabó El propio Daniel Celedón Con Con Ismael Rudas Esa canción Es Excelente También están La canción Que aparece En el disco Del año 81 La canción A fuego lento Daniel Celedón También escribe Ese tema Y bueno Cantidad de canciones Que bueno Se nos iría aquí La mañana Ilustrándole los temas Que ha escrito El doctor Daniel Celedón Pero la idea Es escuchar música Así que vamos a escuchar La canción Compañera La grabó La grabó Juan Piña Con Ismael Rudas Pero en esta ocasión La trae El propio compositor Daniel Celedón En su voz Con el acordeón De Ismael Rudas Uno de los compañeros De fórmula De Daniel Celedón En el disco Que ya por nombre De Daniel Celedón Con todos sus acordeoneros Así que vamos a escuchar Compañera Y ya regresamos Con más En línea de acordeones Enlazando la pasión Por el vallenato Y ahora Línea de acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo Compañera Compañera de mi vida Compañera de mi pena Y mi dolor Tantos años han pasado Y tú la misma Tan sincera Con mi pobre corazón Sufro mucho Al mirarte Tan afligida Que comprendo Que tú tenías la razón Me arrepiento Y te prometo Negra mía Que más nunca Sufrías Por este amor Yo te sabré Querer Yo te sabré Adorar Yo te sabré Tenerte Amaré Más y más Yo te sabré Querer Toda la vida Porque eres buena Pequeña flor La luna Alumbra Lo mismo Todavía Y aquí en mi vida Brillará Nuestra unión Para el doctor Carlos Alberto Barriga Música Soy el otro Soy el otro Soy el otro Música Compañera Tú eres fruto De mi tierra De ese pueblo Que un buen día Nos vio nacer De esa gente Tan humilde Y tan sincera Que aún conserva Las costumbres Del ayer Eres noble Así como No fue mi vieja Tú sufrías Y nunca me decías ¿Por qué? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Federico